Liverpool recuperó completamente a Andrew Robertson, lateral izquierdo que había sufrido una lesión de hombro en octubre del año pasado y que apenas hasta principio de este mes ha podido jugar con normalidad. Robertson fue titular el pasado sábado en la victoria de Liverpool sobre Barlin. De esta manera no solo Jurgen Klopp está feliz con su lateral, también Luis Díaz se debe sentir feliz porque le ha llegado de nuevo un gran complemento para explotar la banda izquierda. De hecho con Robertson en el campo Luis Díaz ha mostrado su mejor versión. En el tiempo que estuvo el defensa escocés lesionado al extremo colombiano le costó asociarse con los laterales que se usaron. El mismo Robertson después de la victoria el pasado sábado habló sobre la ayuda mutua en el campo con Luis Díaz. Pensé que tenía ritmo, estaba arriba y abajo como lo haría normalmente. Traté de ayudar a Lucho Díaz en la superposición e involucrarme en el juego. Feliz de estar de vuelta, feliz de jugar 94-95 minutos. Encantado de volver a ser titular y espero que así sea hasta el final de la temporada. Cuatro meses de baja es mucho, pero los muchachos lo han hecho increíblemente bien. Ahora necesito subir a su nivel y hoy ha sido un buen comienzo, afirmó el jugador a la página de Liverpool. Robertson es el quinto jugador con el que más partidos ha compartido Luis Díaz en el Liverpool, con 2.930 minutos en 49 partidos en la Premier League, la Champions League, la Europa League, la FA Cup y la Carabao Cup. Falta poco para la presentación oficial de Luis Fernando Muriel en el Orlando City de la MLS. Todo se dio tan rápido que Atalanta y su afición no pudieron hacerle al delantero colombiano una despedida por su gran aporte al club. Sin embargo, desde las directivas esperan que en algún momento Muriel pueda viajar a Bérgamo y recibir un merecido reconocimiento. Eso es lo que afirma Luca Percasi, director general de Atalanta. El traspaso de Muriel se concreta en las próximas horas. Cuando suceden estas cosas, no hay posibilidad de despedirse adecuadamente de un protagonista que hizo historia en Atalanta, pero habrá una manera de invitarlo a Bérgamo para que el público pueda saludarlo adecuadamente. Luis Fernando Muriel marcó 75 goles con la diosa después de 5 temporadas. En Argentina, Miguel Ángel Borja sigue en racha. El delantero colombiano ha marcado en la victoria de River Plate 3 goles por cero ante el diestra por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Argentina. Borja comenzó el año 2024 encendido y en 5 juegos ha marcado 7 goles. Además, el cafetero ha conseguido un nuevo hito y es igualar una racha de 5 juegos seguidos anotando, tal como lo hizo Teófilo Gutiérrez en el 2014, también con la camiseta de River. Por último, Jefferson Lerma se ha marcado un golazo en el partido como local del Crystal Palace frente al Chelsea por la jornada 24 de la Premier League. En el minuto 30, el volante colombiano agarra un balón fuera del área y saca un potente disparo con pierna derecha que se mete en el ángulo superior izquierdo del portero rival. Un verdadero golazo. El gol del jugador cafetero sirvió para poner el marcador 1 por 0 hasta ese momento. Para Jefferson Lerma fue su segundo gol de la temporada. Daniel Muñoz también estuvo en el partido siendo inicialista. Ya va el remate Jefferson Lerma, gran salvada de Gallagher, pasó Madue que la deja corta. Fue Caicedo, lo tumba, no hay falta, le va a pegar Lerma, dele nomás. ¡Lerma! ¡Gol! ¡Lazo del colombiano! ¡Gol! Este gol del Palace, lo hizo Jefferson. Guajiro fue para el Palace, lo hizo Jefferson. Palace 1, Chelsea 0. Golazo del colombiano Jefferson Lerma al ángulo. Era lo que había que hacer, rematar y que no llegue el arquero rival. Está perdiendo el Chelsea, Marcelo. Había hecho una buena jugada, Mateta, sobre el sector izquierdo. La sacan la pelota, pedían una falta que no existió. Y acá comienza el problema. Madue que se mete en un río, se enrieda con la pelota, lo complica Caicedo. Lo presionan entre dos, le queda al colombiano Jefferson Lerma. Sacó un derechazo formidable. El número 8 del Crystal Palace, que diseñó el partido de esta manera para tratar de aprovechar errores, errores del rival para tratar de encontrar alguna recuperación de la pelota ante alguna presión o algún error no forzado. Del Chelsea vino este disparo del número 8, que bien le agarró con el empeine hielo. El vuelo de la pelota es formidable. El estilo de Petrovic es inalcanzable. Y el Palace lo está ganando 1 a 0, 100% de efectividad. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.